Este va a ser un vídeo rápido y voy a contarte si la teacrina es una alternativa eficaz a la cafeína para mejorar tu rendimiento. ¡Al lío! La teacrina es una molécula muy similar a la cafeína que se sintetiza en algunas plantas. Los mecanismos de la teacrina son parecidos a los mecanismos de la cafeína. Está involucrada en la señalización de adenosina y también puede estar involucrada en la señalización de dopamina, pero en este caso su papel sobre estos dos neurotransmisores todavía no está claro del todo. Se ha visto que la teacrina tiene un efecto estimulante en roedores, pero este efecto necesita dosis mucho más altas que las que se administrarían en el caso de la cafeína. De hecho, aún no se sabe la dosis oral exacta donde este efecto alcanza su punto máximo. Una ventaja muy importante que puede tener la teacrina sobre la cafeína es que no se ha visto que cause tolerancia al menos durante 7 días de uso continuado. Mientras que esto sí que ocurre si se consume cafeína. Esto no quiere decir que la teacrina no vaya a producir tolerancia en ningún caso porque todavía no tenemos suficiente evidencia para afirmarlo, pero sí que puede sugerirlo al menos o puede ser un indicador de que la teacrina provoque menos tolerancia. Se piensa que la teacrina puede ser útil para reducir el estrés si las dosis consumidas son bajas. Estas dosis, consideradas bajas, son comparables a las que se encuentran en el teacucha, que es el té que contiene teacrina. O sea, se cree que las dosis de teacrina que contiene el teacucha puede tener efectos más bien sedativos en lugar de estimulantes. En cuanto al rendimiento deportivo, parece que la ingesta de 200 miligramos de teacrina no aumenta la fuerza máxima en presbanca en comparación con el placebo, aunque esta cantidad es algo baja y todavía no sabemos si podemos conseguir mejoras utilizando dosis más altas. También parece que la teacrina tarda mucho más que la cafeína en alcanzar su concentración máxima en la sangre y esto puede indicarnos que esta sustancia no tiene un potencial tan alto como el que tiene la cafeína, al menos de cara a estimularnos de forma aguda. En cualquier caso, la ciencia todavía tiene que determinar los efectos de la teacrina sobre la fatiga, la concentración, la tensión y la reducción del dolor. A día de hoy, no existe suficiente investigación como para que sepamos con certeza si la teacrina puede ser útil como suplemento. Mi opinión en relación a todo esto es que si se consigue determinar una dosis oral que produzca efectos estimulantes o efectos sedativos sin efectos secundarios, esta sustancia puede incluso volverse una alternativa a la cafeína dado que parece que no provoca una tolerancia similar a la que provoca la cafeína. Pero por ahora todavía hace falta estudiarla mucho más. Y esto es todo lo que queríamos contaros con respecto a los efectos de la teacrina. Si os ha gustado el vídeo os agradeceríamos que nos dejaseis un comentario contándonos qué os ha parecido o que utilizaseis el código de descuento de la descripción si tenéis pensado adquirir suplementación deportiva. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!